Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar de otro cielo alrededor Todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar El agua me salpita, el fuego es realidad, me gustaba tanto tu amor Dejando que suceda, es más fácil así, el cuerpo bien sabe flotar Distintas las miradas y tu contestación, muestra que inútil fue mi hablar La mente está vacía, el cuerpo quiere girar y en la pupila aquel dolor Voy a llevárteme y ahora sé muy bien que me llevarás Hasta donde estés, a donde vayas, un tatuaje azul, la voz azul Oh, 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 oh Oh, 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 oh Algo tiembla al oído, sombra de un susurro sin voz, la última oportunidad Voy a llevárteme y ahora sé muy bien que me llevarás Hasta donde estés, hasta donde estés, a donde vayas, un tatuaje azul, la voz Di實c 무 seconds Oh, 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 oh Hola amigos, mi nombre es Sergio Torres y este año cumplí el sueño de jugar en Old Trafford contra Manchester United por la FA Cup. Ahora sigo en Inglaterra tratando de cumplir más sueños y desde acá los invito a entrar a outgold.com. Un abrazo. Inglaterra Inglaterra